El Grandy 10 2024. Incorpora una fascia de aspecto más modernizado y adecuado. Y los modelos Hatchback y Sedan, ambos modelos llevan luces diurnas de LED, en su versión tope de gama, pero solo el Sedan recibe un rediseño para la parte trasera agregando unos faros muy atractivos, además de una flanja que une ambos faros de extremo inferior que le da un toque muy genial. El Hatchback luce una parrilla baja y capó caído. La distribución de los faros y el diseño. Al verlo se ve como una apariencia enfadada, que le da un toque de robustez. Entretanto, las luces traseras del Hatchback también adoptan un diseño totalmente nuevo. De igual manera hay una línea que conecta ambos faros, sumando un aspecto mucho más elegante. En temas de seguridad, el Grandy 10 2024 ahora le puso más atención a los sistemas de seguridad. A partir de ahora todas las versiones del Sedan y del Hatchback incorporan 6 bolsas de aire, frontales, laterales y de tipo cortina, así como monitor de presión de neumáticos y control electrónico de estabilidad y además de frenos antibloqueo. Las dimensiones para la versión Hatchback serán de 3 metros con 81 centímetros de largo, alto 1 metro con 52 centímetros, ancho 1 metro con 69 centímetros y una distancia entre ejes de 2 metros con 45 centímetros. Y las dimensiones para la versión Sedan serán de 3 metros con 99 centímetros de largo, una altura de 1 metro con 52 centímetros, una anchura de 1 metro con 69 centímetros y una distancia entre ejes de 2 metros con 45 centímetros. Las dimensiones tanto del Hatchback como del Sedan son las mismas en anchura, altura y distancia entre ejes, lo que si cambia es el largo total que aumenta 20 centímetros más. El equipo interior recibe una mejora en su calidad percibida con nuevos materiales y nueva tapicería. Además, incorpora una pantalla monocromática para la información vital del vehículo y puertos USB, de carga. Y otros accesorios disponibles son la cámara de reversa, luces automáticas, pantalla multimedia de 8 pulgadas y llave inteligente. Además de espejos laterales abatibles eléctricamente, y sensores de luz. El sistema de infoentretenimiento también es bastante agradable a la vista y muy intuitivo. El sistema de navegación por satélite incorporado es un poco complicado, pero simplemente conectes tu teléfono y uses tus mapas. Las versiones N-Line cuentan con ajustes deportivos, además de costuras rojas en los asientos, vidrio trasero de privacidad y un techo interior negro. Al ser un vehículo muy compacto en la mayoría de casos los interiores también se ven reducidos a gran medida. Pero el Hyundai i10 aprovechó cada centímetro para aprovechar el mayor espacio posible para los ocupantes, hay suficiente espacio para personas de 1.85 de altura en la parte delantera, y también un buen espacio detrás para que pasajeros igualmente altos se sientan cómodos. Motor aún conservará su excelente motor, es un motor de 1.200 de 4 cilindros en línea, con 83 caballos de potencia y 84 libras-pie de torque, con transmisión manual de 5 cambios o automática de 4 velocidades. Es un motor bastante fiable y económico perfecto para el uso diario en ciudad. El precio base del Hyundai i10 2024 es de los 16.000 dólares aproximadamente. ¡Suscríbete al canal!